bienvenidos queridos amigos del Terregal de Rai, como se encuentran el día de hoy espero que muy bien y bueno el día de hoy lo que vamos a hacer es cómo hacer un macetohuerto ecológico con guacales parece sencillo y si lo es la verdad es que lo es pero aparentemente a veces cuando ocupamos guacales ocupamos mucho plástico para tapar las rendijas entonces pues bueno ya el plástico y la idea es utilizar lo menos de plástico posible todo lo que vamos a hacer aquí es tapar esos orificios del guacal no sé cómo le llaman en otros lados a esta caja en donde vienen las frutas entonces tapar esos orificios con misma madera y muy fácil y rápido nos tardamos muy poco en hacer un macetohuerto en el cual vamos a poder cultivar muchísimas cosas bueno lo que necesitamos solo son tres cosas un martillo un guacal en buen estado y algún otro guacal que podamos deshacer o pues los que de los que ya hemos ocupado intenten que los guacales que van a ocupar sean de preferencia del mismo tamaño para que nos nos sirva fácilmente la madera bueno entonces esto es muy sencillo voy a empezar a tapar los huecos con la misma madera de los guacales voy a zafar estas maderas de este guacal para empezar a taparlos muy bien y bueno pues entonces miren aquí está el mismo tamaño y estos mismos clavos los voy a reutilizar no hay que usar más clavos bien lo retraigo para poderla acomodar ahí está ven ya se acabó el hueco queda perfectamente cerrado listo así de fácil queda cerrado un lado y no hay grandes huecos digo a veces quedan rendijas pequeñas pero no importa no pasa nada bueno así lo voy a hacer con el otro lado muy bien listo pues ya está este lado miren hasta ocupe madera triangular no importa el chiste de tapar ahí está completamente cerrado los dos lados ahora vamos con la parte lateral bien pues ya está que chévere les enseño por dentro pues ahí no se sale absolutamente nada no bueno lo voy a hacer con el otro lado bien ya está ya está el otro lado y no me he tardado prácticamente nada y vean cómo va quedando muy hermético ya no me falta la parte de abajo que básicamente es el mismo procedimiento aquí es importante porque estos guacales a veces decimos yo siembro en maceteros este y utilizamos a lo mejor macetas de barro que vienen pintadas o yo siembro en bolsas hasta en costales o en envases plásticos digo si ya tienen eso a la mano y lo están reutilizando salvando de la basura pues es válido obviamente es válido no comprar porque entonces ya estábamos haciendo más contaminación hasta con las de barro porque vienen pintadas y la pintura trae mucho plomo y muchos contaminantes podría ser natural a lo mejor pero bueno pues esto sale gratis esto nada más me costó las gracias en el mercado para que me dieran estos guacales así es que esto no les va a costar absolutamente nada y aquí como pueden ver les voy a mostrar todo lo que se puede hacer con esos guacales que salen gratis plantar y de una manera muy sencilla ni siquiera tienen que molestar en ir a ver macetas yo tengo algunos contenedores rehusados por ejemplo este de madera que es una tumbadora una conga y la usé igual este cajón de bocina pero la mayoría como pueden ver son guacales hasta la parte de arriba es increíble entonces bueno vamos a terminar con éste muy bien pues ya está lo vemos de adentro está ya completo nada más tiene aquí unas pequeñas rendijas en la parte inferior bueno hay muchas maneras de solucionar esas pequeñas rendijas aquí están pequeñas tan delgadita que yo simplemente pongo periódico mojado por dentro ya queda sellado y con la tierra pues ya no hay manera de que se escape por ahí nada con cartón pedazos de cartón mojado realmente eso ya es ingenio y es una cosa muy muy sencilla y ahorita les voy a enseñar cómo queda con cartón bien listo pues ya quedó los sellos de cartón ahí como también su maceto huerto no es hermético no crean que van a tener problemas de drenaje porque realmente no es hermético no entonces el agua fácilmente puede drenar y no van a tener ese conflicto pero vean completamente tapado nos tardamos pues realmente muy poquito 15 minutos yo creo en total y bueno pues ahí está manera fácil y rápida de poder hacer un maceto huerto en casa y a mí me ha tocado hacer hasta de dos o tres niveles para sembrar cosas más grandes como un árbol de limones esos son dos macetohuertos unidos hacia arriba o por ejemplo para sembrar chayote que un chayote te de chayotes en un para que te de chayotes una planta de estas sembrada en macetas pues es porque está haciendo algo bien y aquí pueden ver ya está acabando ciclo pero me ha dado unos chayotes a la pared pero son tres guacales unidos guacales unidos jamás serán vencidos pues nada más un poquito de paciencia y un poquito de idea y eso es eso es todo y bueno pues voy en menos de una hora ya tengo tres macetohuertos para poder sembrar más cosas ecológico 100% gratis no tienen que gastar nada nada y muy 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 efectivos la verdad es que sirven para lo que quieran tengo tomates, carola, rábano, ajo lechuga, cuatro estaciones, acelgas, en fin todo un poco en estos macetohuertos bien pues muchas gracias queridos amigos espero que este vídeo les haya gustado sencillito pero les quería compartir como yo hago estas cosas cuídense un abrazo y nos vemos la próxima amén 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 amén